Hola que tal amigos de Motomoteros como todos los lunes, miércoles y viernes 8pm subimos un nuevo video hasta que se acabe esta cuarentena hoy vamos a hablar de dos motos muy muy afamadas y yo creería que deseadas por la gran mayoría de las personas que son la DR650 de Suzuki y XT660 de Yamaha personalmente alguna de esas dos motos estuve digamos que muy 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 enfocado a comprar pero digamos que las dos son similares pero diferentes como muy posiblemente la idea de estos videos es analizar los problemas muchas personas digamos que no le ven muchas fallas a esta moto pero si me contacté con un amigo un técnico que digamos que no me quiso dar el nombre quiso más como tenerlo en anonimato pero él atiende motos de la policía si se dan cuenta las motos de la policía más en la policía de carreteras son la DR650 y la XT660 yo creo que esos manes los policías no le pueden dar más mala vida a las motocicletas tanto así que yo creería que sería el análisis perfecto listo vamos a de pronto a leer un poquito si de pronto usted tiene una de estas motos hágame saber si de pronto esos problemas son verdaderos o es falso o si de pronto usted quiere comprarse una de estas dos motos pues como para que sepa posiblemente los problemas y si de pronto me hizo falta alguno obviamente en la caja de comentarios bajen y leanlos porque obviamente son los usuarios los que hacen este programa listo entonces sin más cuento vamos a analizar este caso y empezaríamos con la DR650 una moto muy off-road una moto, bueno muy no, una moto off-road una moto doble propósito una moto que usa mucho la policía aquí en este caso una moto que usan también los pillos en algún otro caso una moto que estéticamente gusta digamos que personalmente no es que me guste mucho pero digamos en cuanto a sus prestaciones en sí es una moto confiable es una moto de carburador es una moto que lleva mucho 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 tiempo con el mismo digamos que estilo con el mismo trajecito con la misma farola con el mismo equipamiento tanto así que de pronto los repuestos se pueden conseguir muy fácil aún se venden en Colombia y el precio más o menos está en lo pongo así porque pues obviamente esto lo han actualizado un poco y pues obviamente la invitación es que también entre a las redes sociales de las páginas de Suzuki en este caso y averigüen el precio si se me hace un poquito costosa para la tecnología un poco antigua que tiene esta moto listo la R650 aguanta muchísimo pero se le rompe mucho el subchasis trasero toca reforzarlo bien sufren con el top case muy pesado lo mismo la base de los posapies traseros están ubicados de una forma que si uno se cae los dobla muy fácil acá ya analizamos dos cosas si se dan cuenta la gran mayoría de policías usan el top case o el maletíncito y muchos de esos policías llevan acompañante y siempre se recargan hacia atrás no sé cómo hacen, cómo carajos porque yo nunca he visto a un policía que posiblemente esté cogiendo al que maneja y en el otro obviamente en digamos que en el caso del ejército tiene el fusil entonces digamos que muy duros pues porque uno se tiene que recargar siempre en el maletero pues obviamente la buena o mala vida que le da la gente de la fuerza pública no es digamos que la mejor y el otro es que los calapies o de pronto los reposapies mejor que sostiene al acompañante cuando sufren caídas pues obviamente se doblan listo en las DR650 y en las Freakwind es muy común ver la tijera trasera con una raya semicurva eso pasa porque la base del reposapies se dobla y queda rayando la tijera cuando la moto amortigua tenga en cuenta eso voy a poner de pronto una imagen en la parte de atrás para que de pronto si ven una rayita tenga en cuenta de que posiblemente ya se cayeron y si o si esa rayita está existente buen dato listo esta moto digamos que yo la tengo muy como opcionada porque es una moto si he visto que es muy tragona de gasolina quiero obviamente que de pronto ustedes también si tienen una DR me cuenten cuánto están haciendo de consumo estas motos lo otro es que venden accesorios digamos que el tanque de rally exploradoras cupola la va a vender mucho para los viajeros digamos que tengo varios amigos o bueno conocidos que andan por Latinoamérica o bueno por Sudamérica por el mundo en esa moto y pues obviamente con la tecnología del carburador digamos que hacer una moto carburada es mucho más fácil reparar o mucho más fácil salir de aprieto listo la otra es la XT660 que a mi personalmente me fascina la XT yo creo que es una moto muy linda yo creo que desde las antiguas a mi me tocó digamos un poquito ver también las XT600 muy de vez en cuando las XT500 digamos que hasta ahí porque tampoco es que sea tan cucho pero se me hace que son muy lindas en cuanto a su estética esos dos exhaustos mucha gente le pone full system entonces se ven muy lindas suenan hermoso los cacheticos aquí al lado de las piernas esta moto me gusta mucho pero digamos que a contraprestación esta moto no es tan off road esta moto es más como para un un touring un viajecito por pavimentado de pronto una que otro destapadito suavecito pero digamos que vamos a ver que que problemas pueden sentir estas motos listo esta moto ya es inyectada es inyección listo las XT660 las fundían más rápido no sé por qué si les daban duro las fundían también y es que es así en un modo en donde desde el tablero se pueden modificar los requerimientos de los pistones los policías aprendían eso y les daban como a rata chévere obviamente digamos que la fuerza pública como no son motos de ella son motos que las da el estado digamos que les dan muy duro pues porque obviamente no les duele si hay un videito de hecho lo voy a dejar en la parte de abajo que por ahí averigüe creo que es del el man es como del eje cafetero y el man modifica la eco o modifica de pronto el paso de gasolina mejor para que pronto le dé mucho más rendimiento hay muchas personas que de pronto no saben bien este sistema y lo que pasaba era que la fundían que es que fundían pues obviamente que las motoreaban que las dejaban sin el flujo de aceite listo para que lo tengan en cuenta obviamente la idea es que si usted es propietario de X360 o es propietario de R650 dejen aquí en la caja de comentarios como sus problemas que problemas de pronto puedan tener que problemas de pronto la marca les ha solucionado o de pronto usted como como ha solucionado dicho problema listo con eso yo y mucha gente que de pronto ve este video se va a enfocar en los comentarios y van a ver como los problemas listo porque realmente todas las motos yo creo que todas las motos tienen problemas pero lo ideal es como saber como solucionarlos o la marca como le presta esta como le presta esa garantía a los usuarios listo no siendo más este video si fue muy flash la idea es digamos que no aburrirlos van a ver videos muy muy largos como el que estamos viendo por acá arriba el de la ktm que fue muy interesante de media hora hasta con invitación de un técnico pero digamos que hay otros videitos más como acomodados para que de pronto la gente interactúe y mientras esté viendo este video o bueno escuchando bajen la parte de comentarios y deje su su comentario o lean los comentarios que ya están disponibles listo parceros muchas gracias recuerden ahí recuerden que posiblemente usted puede estar viendo este video hoy pero mañana lo está viendo otro usuario otro usuario entonces digamos que la idea es pisar lo de vez en cuando no sé cada ocho días así sea solo los comentarios para que de pronto se entere un poquito o se actualice de pronto lo que está pasando en la actualidad que moto les gustaría ver usted que pongamos aquí en este que problemas tiene 250 600 900 1000 no sé déjenme por favor en la caja de comentarios como para que también podamos hacer ello y si de pronto usted tiene una motocicleta la cual de pronto no ha subido ya hemos subido el de la XT perdón el de la FZ A25 que tuvo buena aceptación el de la KTM Duque que subimos pues recientemente entonces como para que ustedes también y si de pronto usted tiene una moto que le está fallando o tiene algún problema por favor cojan su celular póngalo en estado digamos que no vertical sino horizontal y me graba un videito si quiere enfocando la moto en donde usted va a decir esa es mi moto tiene tantos kilómetros es modelo tal el problema es este 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 problemas que posiblemente solo le pasan a ustedes y las soluciones que le ha dado la marca o yo en mi caso son estas estas y esta listo máximo dos minutos con un minuto estaría más que bien y apenas lo tenga me lo pueden enviar a motomoterosblog arroba gmail punto com listo muy fácil muy chévere y muy entretenido parceritos no lo molestes más feliz noche y ahora si esperemos que llegue la diversión porque una es que una señora va a poner aquí gomelo todo ahora si chao chao los invito a que vean los videitos de por acá para que se conecten y no se pierdan pronto esta información que puede ser útil para ustedes o para algún amigo parceros chao chao la diversión y ¡Gracias!